Yo vivía en sombras de muerte y sin la esperanza de la salvación. Pero un día mi alma no podía, y a los pies de Cristo un día me humillé. Cristo me salva, Cristo me salva. Cristo me ama, me perdón. Cristo me salva, Cristo me salva. Por mis pecados y los suyos, Él murió en la cruz. Cuando el sol de mi vida se apaga. Cuando el vicio se acerca a subir. Y yo pensaba, no tengo esperanza. Una luz del cielo, alumbro mi ser. Cristo me salva, Cristo te salva. Cristo me salva, Cristo me salva. Por tus pecados, el murió en la cruz. Levanta tu mano y adora. Y dile, gracias Señor, porque me salvaste, porque limpiaste mis pecados. Aleluya. Cuando tu vida ya no diga nada, Él llegó a tu vida.